Y aparecen arbustos en TVR. El chiquito le recomienda a Mono. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Religiosamente, como vio a todo el equipo de América hoy. Nosotros andábamos chiquillos jugando. Y andábamos pasteando carneros, así. Sin pensar nada. Y 14 kilómetros. Inclusive esa familia, bueno, la familia de mis hijos, sabe muy bien cómo son mis padres. Es más, ni siquiera lo han visitado nunca. Entonces me van a tener que demostrar con pruebas, porque yo hoy hablé con mi abogado. El doctor Wilder Romero está a cargo de todo esto. Y van a tener que comprobar. Pero todavía nos han citado para ir en estos días. Nada más. Pero no es claro, doctor Castillo. No es claro, doctor Castillo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que, señora Yanet, nuestro trabajo como abogado es defender a los menores. Pero ahorita en vivo y en vivo. Y aparecen arbustos en TV. Y le recomiendan, Monio. ¿Has visto a alguien? Sí. Vamos al tercero que nos gustó a todos. Mira, este nos gustó. No, a mí no me gustó tanto como el otro. A mí el anterior me encantó. ¿Tú qué estás viendo también para Pamela, Franco? ¿Te gustó tanto como el otro? Gracias por ver el video